hola saluditos les doy una muy pero muy bienvenida aquí a tu canalito a todas las personitas que no nos conocen yo soy su amiguita sammy y te doy una muy pero muy cordial bienvenida aquí a tu casa a tu canalito corazoncito verde y mis corazones en el vídeo de hoy les traigo un vídeo es un minijo de plantas nuevas que estuve comprando algunas son suculentas otras son otras plantas así que espero les guste espero que lo disfruten así que empecemos y y Música Pues aquí estamos de regreso mis corazones Entonces les voy a enseñar las plantitas que ha estado comprando Vamos a empezar con las más pequeñas Así que miren vamos a empezar con esta lindura Miren que bonita Esta está súper hermosa Esta siempre la veía pero nunca la había agarrado Esta es una Tiger Jaws Se llama Tiger Jaws Y está muy hermosa Hermosa, hermosa Y florece Me parece que sus florecitas pueden ser amarillas o blancas Si no me equivoco Me parece que son amarillas Pues estuve agarrando Esta la agarré en Jondipo Luego agarré esta Esta también la agarramos en Jondipo Y esta hermosura es una Senseberia Lila Mist Senseberia Lila Mist Está bonita Me gustó su colorcito Y me gustó para ponerlo Ponerla en un arreglito Está preciosa Por aquí está un Un día muy hermoso Muy bonito Después está este Este creo que es un sedum Este la agarré en Jondipo también Es muy pequeñito Me costó dos dólares Y es un sedum Un sedum pequeñito Luego estuvimos agarrando esta Miren Esta hermosura Me gustó su colorcito Es como un colorcito grisáceo Muy bonito Esta se llama Silver Coral Silver Coral Silver Coral Cenecio Es un cenex Cenecio Escapuz También así Aquí tiene dos Nombres Silver Coral Y Cenecio Escapuz Así tiene aquí Pero está muy bonito Pero está muy bonito También Me gustó Este también lo agarré En Jondipo Y este también Lo agarré En Jondipo Miren Está hermoso A mí me encantan Los captos panzones Así Así les digo yo Captos panzones Y me gusta Porque no pican O sea No pinchan No tienen Estas espinas Y este es Un Decoratif No Un Deco flower I don't know Aquí no tiene Corazones Nomás dice Dice Deco flowers Pero no sé A lo mejor Si ese es su nombre Deco flowers No sé Pero está precioso Les digo no pincha Y me gustan mucho Estos Para ponerlos En un arreglo Está precioso Luego está Esta hermosura Miren Que bonita Tiene un colorcito Así como Porpurita Como rosita Palo Muy bonito Me gustó Pero Esta es Una Echeveria Lilacina Yo ya tengo De ellas Pero me gustó Y la agarré Después tenemos Esta hermosura Miren este Que bonito Este es Una Calanchoe Aurora Aurora Boraliz 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 Y pues este es un Calanchoe Y este Es variegado Y me gusta Mucho A mi una vez Me regalaron Una hojita Y la hojita Se me dio Pero En el Invierno No No se Desarrolló Entonces Hoy vi Este Y lo agarré Porque me gusta Mucho El colorcito Después está Este Miren este Que bonito Este Está precioso Este Esta Echeveria Yo la Quería Entonces Este La miré En Jondipo Entonces Yo dije Me la voy a Llevar Y pues Es una Echeveria Nodalosa O Nodulosa Si Echeveria Dundalosa Está Bonita Me gustan Sus Colorcitos Que tiene Esos Colorcitos Rayaditos Están Preciosos Y pues Estas Fueron Las Más Chiquitinas Que Estuvimos Agarrando Dejen Les muestro Las Más Grandes Después Agarré Esta Hermosura Miren Que Belleza Díganme Si No Está Chula Miren Esos Chinitos Que Bonitos Esos Anduladitos Que Tiene A Los A Los Costados De Las Hojas Díganme Si No Está Preciosa Preciosa Esta Me costó 12 dólares También En Home Depot Y Esta Esta es Esta es una Echeveria Esta es una Echeveria Giant Blue Echeveria Giant Blue Está Preciosa Preciosa Me 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 Encantó La Voy a Poner En Una Maceta Onda Así Como Está Esta Pero En Una De Barro Pero Miren Que Cosita Tan Tan Bella Me Enamoré De Esta De Esta Hermosura Enamorada Quedé De Esta Echeveria Está Preciosa Y Tiene Las Hojas Este Bien Este Está Pesada Pesada El Sustrato No Está Húmedo Para Nada Y Sus Hojas Son Están Así Como Están Bien Me Encantó Esta Echeveria Después Tengo Esta Hermosura Miren Que Bonito A Mi Me Encantan Estos Estos Estas Eh Suculentas Así Que Vienen En Estas Macetas Así Y Que Vienen Muchas Rosetas Me Encanta Pero Este Yo Ya Tenía Mucho Que No Las Veía Aquí Donde Yo Vivo Y Este Hoy Las Eh Hace Poquito Pues Las Vi Y Este Pues Yo Dije Me Las Compro Y Esta Es Una Pacheveria Una Pacheveria Pacheveria Claire Miren Y Esta Me Costó Eh Nueve Dólares En Home Depot También Las Dos Las Agarré En Home Depot Y Pues Están Preciosas Les Digo Para Agarrar Suculentas No Hay Como Home Depot Y Lows Porque Allí Están Baratas Luego Agarré Esta Preciosura Este También Es Un Sedum No Sé Exactamente Qué Tipo De Sedum Es Este Pero También Me Enamoró Siempre Me había Gustado Pero Nunca Lo Había Visto Y Él Con El Sol Cambia Sus Hojitas Se Le Ponen Como Rojas Un Color Muy Bonito Con El Sol Así Que Yo Lo Voy A Poner En El Sol Pleno Para Que Se Pongan Así Rojas Sus Hojitas Pero Les Digo Este Me Encantó Les Digo Yo Ya Tenía Mucho Que Yo Lo Quería Y Este Yo Lo Agarré En Un En Un Vivero Local Cerca De Mi Casa Allí Lo Encontré Y Me Costó 11 Dólares Me Lo Dejaron En 11 Dólares Estaba En 24 Pero Yo No Sé Por Que Me Lo Dieron En 11 Dólares Así Me Lo Dejó El Señor Pero Miren Qué Bonito Me Encantó Y Ya Está Lleno Así Que De Aquí Puedo Cortar Para Poner En Mis Arreglos De Suculentas Está Precioso Y Está Súper Súper Pesado Y Después Agarré Este Este Es Un Tipo J O Jade Pero No Sé Exactamente Su Nombre Todavía Se Lo Tengo Que Buscar Este También Me Costó 11 Dólares Y Este Me Encanta Porque Este Lo Pones En Una Matera Colgante Y Cuelga Precioso Y Aparte Se Hace Mucho Mucho Y Me Encanta Y Este Lo Vamos A Estar Cortando Miren Es Largo Así Que Yo Lo Voy A Cortar Y Lo Voy A Poner En Agua Para Que Les Hay Raíces Y De Allí Lo Voy A Lo Voy A Trasplantar En La Misma Matera Para Que Este Pues Se Haga Más Y Se Nos Haga Más De Este Hermoso A Mi Me Encanto Miren Que Bonito Como Preciosos Preciosos Se Ven Hermos Y Tienen Unas Hojitas Largas Este Llenas De Agua Pesado Es Pesado Pero Está Precioso Así Que Les Voy A Estar Haciendo Este Arreglos De Suculentas Este Muy Seguido Porque Pues Quiero Hacer Arreglitos De Suculentas Para Tener Aquí Más Plantitas En La Terraza Así Que Pues Eso Es Lo Que Vamos A Estar Haciendo Miren Esta Hermosura Este No Se Si Plantarlo En Una Matera Colgante Yo Creo Que Eso Es Lo Que Voy A Estar Haciendo Tengo Una Matera Este Colgante Que Es Amplia A A Mejor Allí Lo Voy A Estar Poniendo Pero Está Hermoso Y Pues Mis Corazones Pues Yo Creo Que Esto Fue Todo De Todas Estas Bellezas De Plantas Les Digo Están Preciosas Preciosas Me Encantaron Así Que Vamos A Estar Como Como Les Digo Vamos A Estar Este Compartiendoles Eh Videos De Trasplantando Mis Suculentas Les Voy A Enseñar Un Poquito Mis Arreglos Que Ya Hemos Estado Haciendo Se Los Voy A Mostrar Para Que Vean Como Van Y Pues Miren Aquí Están Nuestros Arreglitos Miren Van Muy Bien Ya Ya Se Están Este Adaptando A A La Nueva Maceta Ya Están Bien Ya Están Bien Ellos Miren Que Bonitos Allá Está Otro Miren Ese Otro Preciosura Esas Ya Se Adaptaron También Están Preciosas Miren Ese Miren Este Que Que Bonito Miren Este Esta Hermosura Era Un Pedacito Chiquititito Y Lo Plante Aquí Y Miren Ya Está Creciendo Muy Bonito Que Cosita Más Hermosa Y Miren Este Miren Miren Que Bonito También Él Ya Se Ya Se Ella Ya Se Acostumbraron También A Su A Su Nueva Casita Miren Miren Estos Animalitos Estos Monitos Que Ven Aquí Eran De Mis Niñas Cuando Mis Niñas Estaban Super Pequeñitas Cuando Tenían Dos Y Tres Años Y Ahora Ya No Juegan Con Ellos Así Que Yo Les Estoy Dando Uso Aquí Los Tengo Miren Aquí Los Puse En Mis Arreglos No Los Quise Regalar No Los Quise Nada Ni Tirar Así Que Yo Dije Yo Les Voy A Dar Uso Miren Que Bonitos Para Mis Arreglos Miren Esta Es Una Tortuguita Allí La Puse Y Miren Que Bonitos Se Ven Miren Y Pues Les Digo Están Super Super Bien Mis Arreglitos Mis Corazones Pues Esto Fue Todo Espero Que Lo Hagan Disfrutado Corazones Verdes Pues Espero Que Les Haga Gustado De Verdad Mis Plantitas Nuevas Nuevas Plantitas Para Para Mi Colección Así Que Mis Corazones Si Eres Nuevo Por Aquí Te Invitamos A Que Te Suscribas Te Invitamos A Que Nos Regales Un Like Si Eres Amante De Las Plantas Como Tu Amiguita Sammy Y Te Invitamos Por Instagram Hojas Verdes By Sammy También No Se Te Olvide Que Yo Les Comparto Videos Miércoles Viernes Y Domingo Y Por Último Activa Esa Campanita Para Que No Te Pierdas Ninguno De Mis Videos Si Eres Una Gran Gran Amante De Las Plantas Como Yo Todo Tipo De Plantas Plantas De Interior Exterior Suculentas Todo Eso Corazones Aquí Charlamos De Todo Y Aprendemos De Todo Así Que Mis Corazones Dios Me Los Bendiga Y Nos Vemos Hasta La Próxima Muchos Muchos Besos Para Todos Respir C C C C C C C Gracias por ver el video.